Feliz día, comencemos por felicitar o por lamentar todo esto que ha estado pasando entre la policía, entre miembros de la policía nacional y miembros de la sociedad, sectores populares, albergan jóvenes, personas que no quieren someterse al respeto del toque de queda. Eso ha convertido todo este accionar de la policía por hacer valer el decreto que promueve el toque de queda y ciudadanos que no se quieren acomodar a esa situación. Lo cierto es que nos han sumergido en un accionar que uno termina riéndose y disfrutando de todo este proceder de jóvenes de los diferentes barrios de la capital del país que retan a la policía. La policía aparece en el escenario, los detiene y los hace asumir una actitud pública sumisa, muy corderito ellos y muy acorde con las normas que promueven el respeto al toque de queda. Todo esto se ha convertido en un escenario de humor, porque para mí, ante la carencia de los sectores de humor, los medios de comunicación tradicionales, bueno pues, las redes han servido para disfrutar de todos esos escenarios que se registran en ocasión de estos retos, de estos desafíos que hacen jóvenes. Y de esta actitud entonces que consecuencialmente asumen los miembros de la policía, la institución del orden público, que lo someten indefectiblemente al respeto al orden y que posteriormente los hace aparecer frente a la pantalla chica como corderitos muy sumisos y por supuesto pidiendo las disculpas correspondientes. La última experiencia que se registró tiene que ver con el presidente del Partido Revolucionario Moderno en alguno de los pueblos del país, no recuerdo con precisión si era presidente del PRM de la Vega o de cualquier otro pueblo. Lo cierto es que en el video de ayer se veía agresivo, desafiante y retando justamente a un miembro del grupo que andaba buscando la manera de que la gente se manejara y se conduciera acorde con las normas elementales de convivencia. En este caso particular, el dirigente político estaba tratando de ser sometido a que bajar el volumen del radio de su vehículo que estaba a un volumental que molestaba a los demás. Bueno, pues el tipo lució desafiante y arrogante, quizás por su condición de político, ¿no? Que tradicionalmente se creen dueños de la verdad y del poder suficiente como para hacer y generar una serie de situaciones de impunidad que termina por no incurriendo en ninguna acción ilegal. Afortunadamente el señor del partido político ya mencionado aparece hoy en las redes y lo veo sumiso, lo veo muy corderito, él también haciendo lo que hacen los jóvenes, los muchachos de los sectores populares. Como apareció el sujeto y como han aparecido otros tantos. Pero toda esta experiencia ha servido para uno distraerse, entretenerse y hasta reírse. Pero hay que felicitar a la policía, que sigan así. Yo prefiero quedarme con la felicitación más que con el lamento. Por eso los felicito a todos, con excepción de aquella brigada que le exoneró al sujeto ir directo a la chirola. Después a los demás policías que han estado desarrollando una labor extraordinaria, nuestro reconocimiento. Nos vemos mañana en otro momentito como este, en el trayecto aquí con Punto y Coma.